La guerra ha comenzado. Y ellos nos superan en armamento. Director Fury, llegó a la hora. ¿Trae una misión, señor? Trata de integrarme al mundo. Trato de salvarlo. Doctor, lo necesitamos. ¿Y si digo que no? Lo convenceré. ¿Qué está pidiéndome que haga? Se llamó la iniciativa Vengadores. Dijeron que yo no califico. Al parecer soy... ¿cómo era? Voluble, soberbio y... Obedecer órdenes no es mi estilo. Y solo te importa tu estilo, ¿cierto? De las personas de esta sala, ¿quién usa el traje con estrellitas brillantes? ¿Qué tan desesperado estás? Que reúnes a estas criaturas desdichadas para defenderte. Por ti me siento muy desesperado. No somos un equipo. Somos una bomba de tiempo. ¡No! Nunca entrenamos para algo como ese. Chicos, la fiesta viene conmigo. Te prometo un ambiente sin estrés, sin sorpresas. ¡Au! ¡Oye! ¿En serio sabes controlarlo, verdad? ¿Cuál es tu secreto? ¿Música, jazz? ¿Tocas los mangos? ¿Para ti todo es un chiste? Sí me hace reír. ¡Agath! ¡Arlle! ¡Olila! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ESCAYA! Gracias por ver el video.